Seguimos con el temito un poco para irse para el trance Yo sé que aquí a todos les gusta estar Calido les amo, porque quien no lo sepa Les amo en su momento Yo mismo, así puede ser también Disfruto con miradas que ofenden Esas notas nos notan un poco feo Comparámonos con estos grandes museos de carteles Diseñados por las ratas más osadas Me veo en tus escaparantes Lárgate antes de que ellos vengan a robarte O pensarás aquello de que Me robaron el dinero que gané Gracias al curro de mi abuelo Lo maté yo o algún viejo colega Dañado por un escándalo de sos de mala reputación Apellidos salvados por escondites y contactos adecuados Causan vómitos y gritos de venganza Arriba se decían los amigos cuando había alguna caída Causada por esa vida en la que menos, muchos menos de Todos esos que sufren deberían sentir la oportunidad De reventar la boca del que representa autoridad Y un poco más y quiero ser más guapo